Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante entre Daniel Dubov y Magnus Carlsen en el cual Daniel le plantea la defensa escandinava, que todos dicen que es la escandimala que es una defensa de principiantes, que no sirve, que es inestable pues vamos a ver cómo sorprende a Magnus con esta defensa esta partida se jugó en el 2019 en el torneo Euro Rapid esta es la semifinal Magnus tiene las piezas blancas, empezó con peón rey y Daniel defensa escandinava aceptó el reto Magnus, retomó con la dama caballo C3 y Daniel fíjense que un momento tan interesante para los que juegan la escandinava a donde coloca la dama, no regresa hasta el principio sino que se quede en D6 quizás esta sea una de las mejores casillas en las cuales la dama no estorba tanto Magnus toma el centro, D4, caballo F6, caballo F3, caballo C3 aquí la jugada más común en esta posición no es caballo C6 sino avanzar el peón a 6, ¿para qué? para evitar esta amenaza con el caballo esto obliga a Duboff a irse a la casilla inicial y haber perdido un tiempo más Magnus muy sencillamente coloca su alfil en E2 se enroca, tiene preparado su enroque Daniel quiere echar ese molesto caballo y fíjense qué movimiento tan interesante coloca al caballo en una esquina y aquí muchos dirán es que Magnus, los caballos no van en la esquina sí y no lo que quiere hacer Magnus es no regresar a la misma casilla donde se encontraba porque sería una pérdida de tiempo y colocar ese caballo en C3 sería un error posicional ¿por qué? porque siempre que el peón D recuerden siempre que salgan con el peón D al centro el peón clave que casi siempre va a defender es el peón C así que si el caballo se encuentra aquí este peón no va a ver quién lo defienda porque en la otra pila no hay peón así que el único peón que lo puede defender es este y más adelante vamos a darnos cuenta lo que les digo Dubov alfil G4 Magnus empieza a mejorar la posición del caballo Dubov E6 dándole salida a su alfil enroque alfil E7 prepara su enroque Dubov y ahora pongan atención eso es lo que yo les estaba comentando el peón D ahora está defendido por el peón C Magnus tiene una posición bastante sana enroque y fíjense qué movimiento tan interesante muy instructivo avanza el peón A4 Magnus y esto va a ser muy clave a lo largo de la partida que es lo que está tratando de evitar el avance del peón AB5 ¿por qué? porque esto ganaría dos cosas uno espacio y dos ganaría un tiempo porque el caballo de Magnus se encuentra en esa posición y se tendría que marchar Dubov centraliza mejor su caballo Magnus sigue ganando espacio con el peón sigue ganando espacio tratando de complicar esa ruptura que ese caballo se meta hasta la garganta y ahora va a ser muy complicado que este peón salga ahora vamos a continuar Dubov quita el alfil parece que se lo está ofreciendo para que se lo eche Magnus pero Magnus no va a intercambiar al mismo tiempo Daniel Dubov está quizás amenazando comerse este caballo y entrar con la dama en una posición muy crítica Magnus no le da miedo coloca su torre en una mejor columna Dubov hace lo propio alfil amenaza a la dama de Dubov Dubov se ve obligado a lanzar el peón F Magnus mantiene la tensión clavando ese peón Dubov trae caballo E7 con la intención muy clara de colocarlo en G6 y empezar a molestar a ese alfil que se encuentra molestando a la posición Magnus se da cuenta de eso y dice bueno mejor me evito problemas y antes de que me lo echen mejor lo quito yo enfrenta a los alfiles y ahora Dubov dice pues mejor peones doblados del rival a que me los doble a mí Dubov sigue acercando los caballos fíjense cómo no quedó mal Dubov en la apertura realmente tiene un desarrollo bastante sano no tiene amenazas no tiene debilidades está bastante bien Magnus desarrolla su dama tocando el único punto crítico de la posición que se encuentra el peón B7 ahora que el alfil no se encuentra en su posición inicial queda un poco débil Dubov lo defiende con su torre ahora Magnus coloca su alfil de 3 presionando al caballo quizás montando una batería con la dama en C2 Dubov se da cuenta que ese alfil no está haciendo absolutamente nada en esa posición porque ahora no clava nada y los peones ya están doblados así que no ganaría nada intercambiando un alfil por un caballo así que quiere buscar una mejor ruta Magnus quita el caballo con la intención muy clara de avanzar el peón DC echar el caballo molesto de Dubov Dubov recicla ese alfil para que quede en una mejor posición en una diagonal en la cual se encuentra la dama de Magnus Magnus no quiere ninguna clase de problema táctico se quita Dubov vuelve a molestar en la misma diagonal que se encuentra la dama y el alfil de Magnus Magnus dice ok fíjense que movimiento tan interesante recuerdan que hace unos turnos Magnus movió el peón de A y decíamos ese movimiento como que está muy raro como que ese peón ahí no hace nada sí hace y esta es la clave de la posición Magnus se da cuenta que si coloca un caballo en C5 la única manera de echarlo sería avanzando el peón de B y el peón de B sería intercambiado y sería muy complicado ¿por qué? porque el peón de A está siendo atacado así que Magnus se da cuenta de eso Dubov conecta sus torres trata de centralizar mejor su dama y Dubov y Magnus continúa con su plan presionando aquí presionando aquí y no es tan fácil expulsar ese caballo Dubov se ve obligado a hacerlo y aquí le pongo un signo de admiración porque considero que es una jugada que tenemos que aprender tenemos que darnos cuenta que cuando estamos mal y vamos a perder material tenemos que intentar lo que sean nuestras propias condiciones lo digo que es una jugada buena ¿por qué? porque la idea de Dubov es muy sencilla se está dejando un peón pero la idea es lo importante la idea de Dubov es que si Magnus se come ese peón y gana un tiempo sobre la torre de Dubov Dubov simplemente la quita y una vez que la quite se genera el intercambio de peones este peón queda débil o sea que el peón que tienes de menos me equivoqué si quedas con un peón de menos pero fíjense la iniciativa quedas con un peón de menos pero tienes iniciativa porque tus piezas están muy activas pero Magnus se da cuenta que no quiere que Dubov se quede con sus piezas activas entonces ¿qué es lo que hace? después de que Dubov dice ok cómete el peón de A cómetelo y no pasa nada Magnus no hace eso se come el peón A por B no quiere dejar un peón no quiere ganar un peón Magnus acaso si lo va a ganar pero lo va a ganar a su manera Dubov intercambia el peón y ahora Magnus gana un tiempo amenazando a la dama de Dubov y ahora al mismo tiempo sigue manteniendo la presión sobre ese peón Dubov quita la dama y ahora Magnus dice ok me como mi peón de más y ahora tengo la posibilidad de doblar mis torres y tener una posición mucho más activa fíjense que pequeña sutileza entre una jugada y la otra como Dubov intenta generar alguna clase de contrajuego pero no le funciona Dubov no le queda otra más que tratar de presionar el punto de B donde se encuentra la dama de Magnus Magnus se quita dice ok no quiero problemas Dubov se ve muy desesperado dice bueno voy a avanzar el peón de H para tratar de descubrir un poco al rey de Magnus que se encuentra ahí en la playa con unas cervezas y echándose unas salchichas para asar Magnus trata de coordinar mejor sus piezas quizás con la intención de colocar un caballo por aquí Dubov mueve el rey ¿por qué mueve el rey? porque esta diagonal quizás le molestaba por el alfil de Magnus mejor se quita tampoco tiene tantas cosas buenas que hacer Magnus echa el caballo y ahora fíjense que movimiento tan interesante otro regalo por parte de Dubov y esto es lo que hay que aprender ¿cuál es la idea de Dubov? la idea de Dubov es muy sencilla llévate ese peón si te lo comes con la dama ahora yo te voy a amenazar la dama y el peón que está en B2 y voy a tener mucho contrajuego porque te voy a meter una torre en séptima ¿qué hace Magnus? me lo das me lo como pero me lo voy a comer con el peón si bien es cierto que la estructura de peones de Magnus queda queda doblada queda débil pero tiene un peón pero tiene un peón de más tiene dos peones de más y están le están saliendo ruedas por una bicicleta Dubov se lanza al ataque con el peón de H intercambia y ahora se lanza al ataque Dubov amenaza al alfil de Magnus Magnus dice ok esa pieza necesito que esté detrás porque estos caballos están siendo muy activos me están presionando mucho la posición este Dubov sigue presionando atacando al enroque del rey de Magnus Magnus gana un tiempo amenazando a la dama la dama se va y ahora fíjense qué movimiento tan sutil doble amenaza por parte de Magnus amenaza a la torre y amenaza que el caballo se encuentre clavado y no se puede ir a ningún lado Dubov se quita de la clavada y presiona el punto crítico de G parece que Magnus está en problemas pero no se quita esta partida es a ritmo blitz si se podía en esta posición tomar las dos torres pero vendrían muchísimas complicaciones y Magnus en este ritmo no quiso entrar en este tipo de complicaciones porque vendían todo tipo de hack todo tipo de descubiertas y recuerden que estaban jugando a ritmo blitz así que Magnus decidió hacerla tranquila quitar al rey Dubov quita la torre y ahora Magnus entra en la posición tocando el punto débil de E6 ese peón está débil Dubov quita el caballo porque también estaba siendo amenazado Magnus se queda con un peón de más tiene un peón más estos peones le están saliendo ruedas parecen unas bicicletas Dubov amenaza la torre y Magnus dice ok ya tengo ventaja intercambio la torre se quita Magnus dejando expuestas las torres enfrentadas Dubov le intercambia la torre y Dubov trata de centralizar mejor su caballo para evitar que avance el peón y esta es la última jugada que hace Magnus amenazando al caballo que es el que está evitando que el peón avance y ya no tiene caso que continúe la partida porque ese peón no va a ser nada fácil de tenerlo junto con los dos caballos y el alfil y la dama se encuentra demasiado lejos para tratar de evitarlo les tengo una fotografía muy interesante para las personas que no sepan Daniel Dubov fue el analista de Magnus Carlsen por mucho tiempo así que ellos estuvieron entrenando y analizando diferentes posiciones y diferentes partidas es por eso que quizás se conocen tanto y son tan buenos amigos les voy a dejar aquí estas fotografías espero que les guste espero que les haya gustado la partida y pues nada les voy a dejar aquí un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video chao